En Bourg-Saint-Maurice se han celebrado los campeonatos franceses de kayak, modalidad deportiva que de día en día cuenta con el mayor número de adeptos en todo el mundo. Para intervenir en ellos hace falta pulso firme, ningún temor al agua fría, una corriente agitada y claro es, un kayak. La cámara situada en una de estas embarcaciones ofrece imágenes espectaculares de estas pruebas. En este tipo de regatas los remos actúan en muchas ocasiones más que como elemento impulsor a modo de timones equilibradores ya que la fuerza del río es el principal motor de las frágiles embarcaciones. Siete divisiones de kayak participaron en estos campeonatos, K1 seniors, juniors y damas, C2 seniors, juniors y mixtos y finalmente C1 hombres. Jean-Pierre de Chambot, Patrick Macarie y Gabriel Alouz vencieron en las pruebas de K1. Los hermanos Lefoconnier, Berger-Bazen y Féillé-Parisí en las de C2 y en las de C1 Gui y To.